Mi longa de pelo largo, de ojos oscuros Como la noche, como la noche Historia de penas grandes, de gente joven De penas viejas, de veinte años Consuelo de los que viven, siempre arrastrados Por la rutina, que cosa seria Recuerdo de los que huyen, de nuestra tierra De la violencia, de la miseria Te ofrezco mis margaritas, que están vacías Que están marchitas, que ya están secas Te doy todas las renuncias, de cosas simples Que llevo hechas Mi longa, mi compañera, que me comprende Que me protege Que me abriga Frazada del pobre hombre, que siente frío Y no se queja Ya no se queja Mi longa, mi compañera, que me comprende Que me protege Que me protege Que me abriga Frazada del pobre hombre, que siente frío Y no se queja Ya no se queja Ya no se queja Ya no se queja Ya no se queja